Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy tenemos perfume nuevo el cual vamos a dar reseña. Este perfume de aquí es un perfume de Essica, se llama Vanilla Scent y esta es la botellita de aquí. Me encanta la botellita, semeja como una gotita de agua, es totalmente de vidrio. La tapita es de plástico, simplemente la sacas y aquí tiene el atomizador. Como pueden ver yo ya llevo un poquito más de la mitad de la botella y lo que les tengo que decir es que este perfumito de aquí me encanta, lo amo. Lo uso todo el año excepto verano porque aquí en Estados Unidos el verano es bien fuerte y sofocante y lo que quieres usar en el verano es algo más frutal, más refrescante. Este perfumito de aquí es totalmente para lo que viene siendo invierno, otoño y hasta lo pueden usar en primavera. Es un perfume, este perfumito de aquí es un perfume súper cálido, las notas son vainilla con azucena, huele súper súper rico. Si a ustedes les gusta mucho el olor a vainilla, a mí me encanta. Súper rico, es una vainilla cremosa, se siente bastante a la vainilla. A mí me encanta ponérmelo en lo que viene siendo otoño, invierno. Se siente así súper súper rico, como que bien cosy. La palabra en español se los voy a poner aquí. Es un perfume que si te lo vas a poner cuando estás con tu novio, con tu esposo, si se abrazan no se van a querer dejar de abrazar porque el perfume llama a hacer un perfume romántico, un perfume súper súper rico, súper cálido. Así que a mí me encanta este perfume. Aquí en Estados Unidos no lo venden. Yo cada vez que mis papás se van de viaje a Perú, yo siempre les digo que me traigan algún producto de Essica o de Saison, así que me adentro a la página web y yo les pido que me lo traigan. Este potecito de aquí yo ya lo tengo hace año y medio, así que lo he usado todo el invierno y el otoño del año pasado y muy 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 rico. Ya cuando es invierno yo lo guardo y saco mis perfumes de verano. Este es totalmente un perfume súper súper cálido. Si a ustedes chicas les gustan las notas de vainilla, este es un perfume que realmente todas debemos de tener para el invierno, para el otoño. Es que huele súper delicioso. En mí, en mi piel me dura todo el día. Si yo me voy a trabajar a las 8 de la mañana, regreso, estoy aquí en mi casa a las 7 de la noche y todavía está como que si me lo hubiera puesto a las 8 de la mañana. En mí dura un montón, montón, un montón. Así que no tiene nada que envidiarle a ningún perfume caro. Este perfumito de aquí les voy a dejar el precio en cómo es que aparece ahora mismo en el catálogo de Essica. Pero chicas, realmente este es un perfume que realmente le tienen que dar su oportunidad porque realmente no las va a decepcionar. Bueno mis amores, espero que les haya gustado mucho la reseña de este perfumito de Vainilla Scent. Se los recomiendo totalmente si les gusta el olorcito de vainilla. Es una vainilla cremosa, súper rica. Ya les dije que es como para estar en parejita, así súper rico. Para estar, no sé, tirada en el mueble con un cafecito caliente, para ir de parranda con las amigas, para ir al trabajo, a la universidad. Es muy pero muy rico. Bueno mis amores, aquí termina nuestra reseña de este perfume divino. Y nos vemos hasta otro videíto probando otros perfumitos u otros productos. Bye bye.